¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un beso en el café, otro en el humo Y una felicidad acompañada Pero si hay tres, tendrías la mentira Un lujo clandestino, un contrabando Un dese repartido, una caricia Que habrá que dividir de vez en cuando ¡Suscríbete al canal! 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 a Juan Carlos Rivero, gran amigo, gran músico, internante del Grupo Mocada, que hizo todos estos arreglos y que me ha dado tanto gusto de hacerlo. Por supuesto, darle mis infinitas gracias a este grupo de compañeros por tomarse la molestia de parar un minuto de sus carreras para dedicarle un espacio de su tiempo a mi humilde repertorio. Muchas gracias a todos. De corazón, me mataron todos. Me mataron. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.